Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os tengo por aquí como juega top 1 del servidor Akali En lo que llegamos de esta Season 5 Y bueno, vamos a volar, vale chicos, vamos a volar Por cierto, está Master igual que yo Y me juego que está haciendo, bueno, tiene que estar haciendo pre-made para poder subir Si no es que ahora mismo tal cual no hay de otra, ¿no? Pues bueno, nada más, let's go chicos Que ping, que pan, que pum Va a tener que enfrentarse a una Irelia en fase de líneas Ojo, acabando de reventar al Graves Primera kill, primera sandal para el equipo rojo Y le he intentado meter el CC, lo he conseguido Ojo, kill para el Jax One by one, uno por uno, eso sí Es el más beneficioso de la kill al equipo rojo al ser la primera Tenemos aquí pelea Uy, 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 aquí la cosa está tensa Y al Akali todavía le falta escalar No creo que ahora mismo pueda pegarse uno contra uno Ni de lejos contra la Irelia Pero vaya, ni de lejísimos Debe tener capacidad de poder hacerlo Y pues nada más chicos Let's go Se va a ir a base, se va a comprar sus cositas Joder, me encanta esta skin de Akali, eh O sea, me puto encanta La skin de proyecto de Akali está de aquí Me encanta, sabes que me encanta Es una de mis preferidas Y eso que yo no juego Akali Pero guau, ojalá poder ser Eh, main Akali Para poder llevar esta skin Lo digo en serio, o sea, me encantaría Poder ser main Akali Simplemente va a llevar esta skin ¡Ojo! Madre mía, bueno, le mete todo el tradeo de daño Puede ser que quiera pegarse No, creo que sabe perfectamente Que está en el Sinai al lado Y ha dicho, pa Me espero y ya está, ¿no? Vamos a ver Uy, aquí, ojo, aquí hay tradeo de daño Tiene, la segunda parte, la última y la tiene Espérate, buenísima la jugada Buenísima la jugada Acaba de aparecer la Lulule Echó una mano ¡Dios! ¿Cómo la acaba de hacer? Dios, tira la segunda parte de la ultimate Para poder posicionarse cerca De la Irelia Para meterle el Kunai Y luego para terminar de reventar ¡Dios! Madre mía, vaya puta locura El Lissing se ha quedado una cara Por cierto, otra kill más para Gragas Que está reventándose Al Gravesinho Pero es que De putos locos, ¿eh? De putísimos locos, tú Y pues bueno Nada más De momento Primera kill para la Kali Ojo, ya tiene el Liche Muy importante A punto de matar por ahí a la Lulu Bueno Ya le ha tirado Le ha tirado hasta las zapatillas Para matarla Y la consigue matar Eso sí Recordar que Que no va a tener ya la ultimate Y la senada para el Drake Se va por la Kaylin La termina reventando Y pues nada Espérate que va a bajar la Kali Va a buscar sangre Se está pegando contra todos El Jack Se puede morir Y de todas las de morir Va a aparecer por aquí La Kali Dios, espero que tenga la ultimate Y no, no la tiene No la debe tener disponible La Lulu Consigue matar a la Jinx Se va a pegar a palazos Le va a meter aquí Vale, le mete el mejorado Y pues nada La manda directamente a la calle Y esto debería ser Directamente ir a por A por el A por el Drake Creo yo Buenísima Creo que si tirara la última La segunda parte La última La pudiera reventar Lo sabía Sabía que la iba a hacer Legendaria Deleteada La acabo de meter Ya sabía yo Encima con el liche Pega más duro Y mucho más duro Y nada Aparece Por aquí ya el Jack El equipo rojo Pues lo de Lo de responder esto Pues no va a poder responderlo Así que termina siendo Infernal Para el equipo Para el equipo azul Y nada Se ponen 6 a 5 Creo que si que está Bastante pocho Es en la top lane El Este tío El Graves Que está filiando Bastante al Gragas Y que de momento El Gragas No ha bajado De momento Obviamente no hemos tenido Teamfight Con el Gragas De por medio Así que vamos a ver Ojito Esta puede ser La primera Teamfight De la que vamos Al Gragas Que va Teóricamente Super fuerte No Jack 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 Que cagada Dios Que cagada Que cagada Espérate Que te la va a solucionar La Cali Tiene Pinta Uy Lo ha dejado Tiritando Hostia Se muere Se muere Se muere Por la quemadura Del bufo rojo Se muere Por la quemadura Del bufo rojo Y creo que ha sido En concreto Porque Gragas Si no me equivoco Le ha Se ha comido Una papaya Y pues bueno Vamos a ver Peleándose Contra el Gragas Pim pam Pim pam Le mete el Kunai Perfecto Y termina Deleteándose El Graves También Jugadinha Perfecta Y pues sería Momento de No sé Hacerse ese Heraldo Está esperando De hace un rato Y bueno Buena falla Por el Kunai Pero igual El Li Xin No debería Tener O no debería De poder Tener capacidad Además Se la dio Estaleta Por el Graves Así que Ya no puede Hacer nada Nada más Le go Bueno Le mete por aquí El Kunai Lo revienta Al tanqueta Y a casa A volar Se acaba De volar Ojo Bastón Del vacío De segundas Bastón Del vacío De segundas Pues bueno Pues bueno Pues nada Pues muy bien Penetración Buena Penetración Mágica Buena Aunque No sé Esperaba Quizás Rabadon Antes Algo así No sé Pero no De primeras Ojo Le pueden Le pueden El Kunai Y bueno Le suelo Con mucho La asistencia Con eso Pero es que Me resulta muy raro O sea Creo que es la primera vez Que veo una Kali Y va a idearse Bastón Del vacío De primeras Creo Creo Curaría Curaría Pero bueno Voy a ganar El Heraldo Ese Gragas Va a durar poco Ahí O sea Lo van a hacer mierda Vamos a ver Le mete el Kunai Le mete todo el combo Uy Se metía justo Cuando iba a entrar La última Pero da igual Ahora sí que sí Está muertísimo Kill para el Grave Se va a meter con todo Uy Tira la última Y tiene la segunda parte La última Lo puede ltear Se puede meter No se mete Por la sena La revienta Doble kill Le tiene la última Y la Lulu Y gracias a ella Aguanta Si no creo que la hubieran Reventado a palos Pero ya Cuando ya he visto La Irelia La última Y de la Lulu Ha dicho Mira Mejor me echo atrás Me espero un poquito Porque esto me puede salir caro Vamos a ver El Kunai Perfecto Termina reventando La Irelia Una vez más A Kali Va volando 8 bajas 0 muertes 3 asistencias Y pues nada Se pillan la potita Cosas de esas No 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 te tires No te tires Que vas a regalar una kill Espero que sea lista Y no se tire Y no regale la kill Se fulmina la Kali Que Ha rotado parada Un poco Pero bueno Vale Y pues bueno Va a tener que defender Estos dos Antes de volver a base Ese Se tiene que meter Con la bomba de humo Si no se muere Ahí está Eh No está Venga Mete los Kulais otra vez Y ya está Ahí se debería de quedar la cosa Pero espérate Que el equipo Rojo Quiere seguir Y seguir Y seguir Y seguir Bombazo Le saca de meter De gragas El barrilazo Mejor dicho Uy Se puede tirar Yo sé que las ganas Le pueden Y bueno Eh Va a baquear Vamos a ver que se pilla Botas O se pilla Por otro Item más concreto Vale no O sea Si vale 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 Protobel Botas De blindadas Y además Pues parece ser que ella Si va por el radon Vamos a ver Mete la ultimate Va a ir a por La escena No sé si le ha metido El Kulais del todo Bueno mete Protonepe Buah Perfecta La jugada La jugada perfecta Yogadiña Tiene que meter ahí Pimpam Uy Le está buscando Le está buscando Le está buscando Le está buscando A la Kali El Lee Sin Y nada Eh A Kali sigue Invicta Se va a volver A base A comprarse ¿Otra vara? No Un librito Pues nada Se ha quedado un poco De la vara Pero bueno No pasa nada Eh La Katelyn Por ahí por abajo Parece ser que va a tumbar Ya esa tier 3 Vale Por fin Vamos Vamos Consigue tumbar La tier 3 Y se va a venir Pelea por El El heraldo Aunque bueno Acá han de reventarse Finalmente La Jigs A la A la A la A la Coyo A la DC Del equipo Del equipo azul Joder Que ya ni Ni me acuerdo De quien era No La Katelyn Eh Bueno También han reventado Por aquí Al panzón Eh Deberían ir directamente A por el heraldo Eh Le sin Dudo muchísimo Muchísimo Que lo pueda Pelear Que por cierto Creo que tiene Le sin Puede ser que tenga Le sin Digo Graves El Hullbreaker O sea A ver si ahora Nos pone la piel Pero A ver a mi hace poco Me salió un Graves Con Hullbreaker Y la verdad Que me Fue un auténtico Dolor de cabeza Ojito Ya tiene el Rabadoncio Ya tiene el Rabadoncio Así que así que Va a pegar Bien duro Liche Bastón del vacío Y Rabadon Espérate Uuuu No El protobel No da igual El protobel Porque coge Y te revienta La ha matado La última parte De la vida Que tenía Esa seda La ha matado Directamente Con un Kunai En la nuca Le va a tirar El aldo aquí en medio El Jax peleando Con todo Le mete La tercera Perfecta Kill es para One Para Cali En serio Kill para Cali Pues vale Ya está Pues vale Pues me sirve Va a pegar El segundo cabezazo Y lo debería Reventar Vale Lo revienta ahí Con el smite Y pues nada La tier 3 Eso sí Termina cayendo Se tienen que echar atrás No se deben jugar Se va mucho Hay que defender abajo En la tier 2 De bot Porque se la pueden Tratar de tumbar Y pues bueno Se va ahí Directamente A la base Bueno Si le dejan Y mete un Kunai Por ahí Lo se va a meter Segurísimo Está clarísimo Y nada Ojito Otra vez pelea aquí De los dos junglas Le va a meter el Kunai Perfecto La patada voladora Que es Tan buena Que yo creo que Ni siquiera el Lee Sin Se cree Que sí que haya sido Tan buena patada Espérate Uh Ruteado Vamos a ver Lee Sin 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 Puede hacer la jugadilla Nah Se va Digo yo Todavía se puede meter ahí Y hacer una jugadilla Ahí con una onda sonica Pero nada Nada de nada Eh Let's go 21 a 12 Ojo Espérate Mete el Protobel Mete todo el combo Lo puede matar No Se ha quedado ruteado Bueno Sí 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 Bueno Sí Doble kill Se puede venir Una más Mete la bombeta De un vole Mete la ultimate La lulu Y pues nada La Kali dice Bueno Ya me he quedado aquí atrás Eh Me pongo a limpiar un poquito Y tiramos para adelante ¿No? Pero sí El Ah bueno Pensaba que lo habían tirado Tía el uno todavía de bot Digo yo Vaya Vaya putos locos ¿No? A ver si la tía el uno de bot Tiene pinta de que Va a caer La tía el uno de bot Digo de top Y nada Eh Llega el momento de pelear El ¿Qué está esperando? Vale, vale, vale Aquí está el reflectante Ojeto el reflectante Eh Let's go Vale Con esto Deberían de tener Mucha menos capacidad De poder eliminar a Kali Pero bueno Vamos al lío Nunca se sabe Eh Se mete con todo Pim, pim, pam, pam A punto de meter el kunai No lo consigue La Irelia Pegada un trobito De trajeo de daño Se vuelve a echar atrás Y pues bueno Eh Cuidado Que anda por ahí Ah vale Coño Gragas Vamos a ver Ojeto Se va a venir La vaina de la cara Se termina muriendo Mamá 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 Dios Cuadra kill Pues bueno Katelyn Se va directamente Al Lashor El equipo rojo Se hace en Lashor Katelyn Tú me la tienes 3 Esto te sale worth Pues en farm Ya hemos visto que no Porque en farm Ahora mismo Acaban de En farm Acaban de quedarse Eh Tal cual O sea En farm Se acaban de quedar A 3K 2K En fin Bueno A ver El dragón de rubia Termina siendo para el equipo Azul Que desde mi punto de vista Lo que tienen que hacer Ahora mismo Es Aguantar 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 Y aguantar Eh Aguantar Todo lo que les venga Aguantar Hasta que termina El buffo De varón Por parte del equipo rojo O eso O cazadas individuales Y ya está Eh vamos a ver Hoy cagada No tenía Se termina muriendo La Jinx Y es verdad La Jinx no tenía No tiene varón O eso O se la ha terminado ya Que puede ser otra opción Que Al haber adelantado el tiempo En el vídeo Se haya tal Eh Se haya adelantado Eh bueno Espérate Espérate No nos sigue teniendo El varón Puede matarlo A puntito de matar Al Lee Shin Se puede venir Se termina muriendo El gragas a manos De la Kali Buenísima la jugada Por parte de la Irelia Que quiere marcarse otra vez La proeza de la cuadra Que no sabemos si lo va A conseguir Eh vamos a ver El kunai El kunai El kunai Dios La Irelia La penta La penta La penta No Si Efectivamente La penta No se quien es Pero Tiene que ser top Eh Tiene que ser top Irelia Porque lo que juega No es normal Tiene que ser top Irelia Porque lo que juega No es normal En fin La única manera De parar esto Creo que va a ser Llegar al anciano Y a partir de ahí Tirar Porque si no Esto no tiene Esto no tiene puto sentido ¿No? Pues bueno Eh No se si le va a buscar No se si le va a buscar Esperas tu que se la hace Otra vez Se la hace otra vez Y lo revienta a todos Pero bueno Eh Nada más Aquí todos pusheando Pin pin Papán El Jax por ahí Por abajo También está pusheando Pero Pero bueno Están solitarios Solo pueden Solo Solo golear Y tiene que tener Mucho cuidado Espérate Espérate Oh Pues solo golear La polla Acaba de llegar El Graves Se la ayuda Le termina reventando La Jax Vamos a ver Tiraba con todo Bueno se Prácticamente se movía Ahí a la base enemiga Vamos a ver Uy Poquita vida Grámonos Se puede morir Ya GG para el equipo azul GG Para Cali Que se marca una partida Putamente espectacular Y consigue matar Sobre todo Lo más importante A Irelia Que era el gran peligro Del equipo azul Que vaya jugada Bueno 18 bajando Muertes 7 asistencias No por favor No Jax con Steven Sanders No me jodas 47.000 De daño Dios 47.000 De daño Mira Vaya Prácticamente 50.000 Vaya Puta Locura Dios Que clase De puto Daño Es ese No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No fucking sense Ese puto daño No tiene puto sentido Ese daño Y por nada chicos Valiente Carreado Acaba de pegar La Cali Espero que hayáis disfrutado Mucho Y me encanta Ver a Calis Especialmente Si van la skin De proyecto Y pues nada chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho Y nada Dejad por abajo Lo comentario Que me traje esta sección Del to global Y ya sabéis Tienes abajo La descripción del vídeo En el canal En el canal En el twitter 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 Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias!